Día 156. Baruj Atá. El pueblo judío tiene bendiciones para casi todo. Bendiciones para la comida, bendiciones para encender las velas, bendiciones para los días santos y para cada día. Y el comienzo más típico de una bendición hebrea son las palabras Baruj Atá. Baruj Atá, repetí yo. ¿Qué significa? Mucho, dijo el maestro. Atá significa tú. Las bendiciones están enfocadas en la palabra tú. Así, la primera revelación es esta. No podemos relacionarnos con Dios sólo en tercera persona. Primero debemos relacionarnos con Él como Atá, como tú. Primero debe relacionarse con Él directamente, personalmente, de uno a uno, y de corazón a corazón, no simplemente hablando acerca de Él, sino hablando desde su corazón directamente a Él. ¿Todo eso de una palabra? Y más, dijo Él. La bendición debe comenzar con Dios. Dios es primero, y todo lo demás es segundo. Esto es crucial. Cuando usted ore, no deje que sus problemas, o incluso sus peticiones, se conviertan en lo primero, en su enfoque. El enfoque y el comienzo de la bendición hebrea es la palabra Atá, tú. La bendición no está centrada en mí, sino centrada en Atá. Por lo tanto, una vida de bendición es una vida centrada en Atá. Si quiere vivir una vida bendecida, debe seguir el patrón de la bendición hebrea. Viva una vida centrada en Atá. Que su corazón sea un corazón centrado en Atá. Libérese de usted mismo. Póngalo a Él primero, su voluntad primero, sus deseos primero, su gloria primero. Y para vivir una vida centrada en Atá, debe enfocarse en los otros Atás, en cada otro tú en su vida, poniéndolos también por delante de usted mismo. La vida de bendición es una vida de amor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hay del Baruj en Baruj Atá? Baruj significa bendecir. Por lo tanto, no sólo debe vivir una vida centrada en el tú, sino hacer que su objetivo específico sea bendecir el tú de su vida. Haga que el propósito de su vida, por encima de todo lo demás, por encima de cualquier otro objetivo y propósito, sea bendecir a Dios. Y después, haga que su propósito sea bendecir a todos los demás tú de su vida. Dos simples palabras, Baruj y Atá. Sin embargo, son las palabras que comienzan la bendición de todo tipo. Hágalo sencillo. Haga que el propósito de su vida sea de Baruj el Atá. Bendiga el tú. Viva una vida, Baruj, Atá, y su vida se convertirá en una bendición. La misión. Centre su corazón hoy en dos palabras, Baruj y Atá. Propóngase ser una bendición. Viva no para el yo, sino para el Atá, el tú. Salmo capítulo 103. Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Una guía de los Baruj.